Así es y nos acompaña el doctor Sergio Medina Peñalosa, él es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Doctor, bienvenido al foro de Juego de Manos. Buenas noches. Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes. Oiga doctor, quiero iniciar hablando con usted, que nos platique. Tiene usted dos doctorados. Así es. Y le decía hace un rato, es que a qué horas dormía, ¿no? Pero yo le quiero preguntar, ¿verdaderamente se utilizan los conocimientos que usted adquirió, académicos, en el puesto, en el lugar, en la responsabilidad que tiene? Todo lo sin duda. En cualquier actividad. No hay teoría que no esté impregnada de práctica, ni práctica que no esté destinada a servir a la parte teórica. Así es que se complementa. ¿Y qué tan fácil o difícil es complementarlos? Es decir, la teoría con la práctica. Cuando fluye, de hecho debe fluir siempre de manera coordinada y paralela. Y es una maravilla. En la práctica, cuando aplicamos al elaborar alguna sentencia, los conocimientos teóricos, y además nutridos por las pruebas, es sin duda una maravilla. Doctor, ¿cómo definir el ser justo? Imagina una gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros, con toda la trayectoria, con todo el conocimiento que le acompaña, pero en un momento en que la población está esperando que no haya impunidad y que se tenga la claridad de que lo que decide una autoridad, como es el tribunal, sea incuestionable y claramente lo que más conviene a la sociedad y más se apega a la ley. Claro. La justicia es un valor universal. Partiendo de esa definición de un valor universal, es una aspiración de todos. Todos, en cada una de las actividades que realizamos, somos más o menos justos. La cuestión es que cuando esto se lleva para el plano institucional, surge entonces la figura de los jueces, encargados de hacer esta justicia terrenal y sobre todo de resolver las controversias como al interior del Poder Judicial, en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal. Ahora, durante algún tiempo yo escuchaba que, por ejemplo, llegar a ser juez era como un regalo casi supremo, bajado del cielo. O sea, es juez, es un regalazo. Hoy sigue siendo así. ¿Están los hombres y las mujeres más capacitadas para impartir justicia aquí en el Estado de México? Sin duda. La capacitación que recibe un juez es permanente, continua, frecuente y además de alta especialización. De hecho, el trabajo así lo exige, porque es un trabajo para estudiar, para el estudio. Magistrado, precisamente hablaba Gabriel de la formación académica de los magistrados. Me viene a la mente el tema de la convocatoria que declaró de cierta el Consejo de la Judicatura para elegir nueve magistrados. Yo tengo entendido que los aspirantes reprobaron en la fase en la que participaban y por eso se declara de cierta la convocatoria. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No salen bien preparados de las universidades? A lo mejor les falta formación del Poder Judicial. ¿Cómo lo explicaría en ese sentido y qué va a pasar con esa nueva designación de magistrados? Bien, me encantaría comentarles primero y compartirles a ustedes y al público que los jueces, reitero, son las personas y el servidor público más capacitado. Reciben constantemente capacitación, continuamente se están preparando. De hecho, gozamos del mayor estándar en cuanto a grados académicos y preparación y formación profesional. Sin embargo, el estándar que estamos pidiendo para beneficio del ciudadano, el propio ciudadano, es un estándar muy alto. Y la moneda que está en el aire también es una moneda de mucho peso. El hacer justicia y hacerlo de la mejor manera, incluso revisando el trabajo de los jueces, no es nada sencillo. Requiere todo un ministerio y una vocación. Por eso, la intención de un concurso, de un proceso de selección, para poder obtener al mejor candidato. Pero, perdón, nada más para complementar, ¿qué es lo que está faltando ahí y ahora qué procedimiento vendrá para esa nueva elección de magistrados? La exigencia es muy alta, punto primero. Y en segundo lugar, creo que sí es necesario ajustar algunas cosas, porque la ley orgánica nos establece, que es aplicando una normatividad, nos establece que el primer filtro tiene que ser un examen teórico. Cuando, por ejemplo, en el esquema de la escuela judicial, que tenemos en el Estado de México, que es un orgullo para todos los estados, la escuela judicial está en el contexto del modelo por competencias, que habla de otro contexto completamente distinto. Entonces, parece que todavía no hemos logrado empatar la parte de lo que nos comenta la ley con la parte del modelo educativo. Que hacia allá vamos. Ese es uno de los grandes retos que tenemos al interior del Poder Judicial. ¿Se requiere mucha discreción para aplicar la ley? Porque mucha gente, o al menos la mayoría silenciosa, no logra discernir qué es el Poder Judicial, qué hace. Lo ven como un ente, un apéndice del gobierno del Estado normalmente, o del gobierno federal en su caso. Y sin embargo, la aplicación de la justicia para ellos todavía sigue siendo así como que, pues algo que está en el aire, ¿no? Algo inalcanzable. ¿Qué les podría decir usted a ellos de esos dos aspectos? Con todo gusto, Javier. El Poder Judicial, como tal, es un poder. Es un ente que se mueve de manera independiente. La cualidad fundamental de todos los jueces que debemos privilegiar, atender y defender es la independencia. Es un concepto tan importante y tan bonito que posibilita que cada resolución judicial se haga dictada no solo en conciencia, sino con la mano, con la ley en la mano. Y eso garantiza un Estado de derecho, una estabilidad, una seguridad social. ¿Sigue siendo, en este país, desde su punto de vista, a lo mejor ya sé la respuesta, pero me gustaría también, un poco que me dijera como de cuates? Como de cuates. ¿Sigue siendo la justicia para la mayoría de los mexicanos o para los mexicanos un asunto que se consigue, se gana, se adquiere por dinero y con dinero? Es decir, ¿tiene justicia o se le hace justicia a aquel que paga? No, por supuesto que no. Uno de los atributos de la propia justicia formal es que es gratuita. Y en esa gratuidad, por eso es tan importante la figura central del juez. El juez es una persona que debe ser completamente imparcial, que debe ser completamente independiente, que debe ser ético. Y se fortalece en toda su formación con todas estas materias. Magistrado, en la actualidad está muy de moda el tema de la cultura de la paz, el tema de la mediación. En este caso, en el Estado de México hay una ley de mediación. Vi que incluso también la mediación ya va hacia el tema para eliminar los juicios mercantiles, más la cultura del diálogo. Sin embargo, por otro lado también vemos los mediadores comunitarios que están impulsando, por ejemplo, organismos como la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo empatar las dos cosas? Porque a veces se confunde y la ley solamente reconoce lo que serían los centros de mediación. Sí, al interior del Poder Judicial, como ya he comentado, nos encargamos de resolver asuntos civiles, penales, familiares, mercantiles. Hay otras dos esferas importantes. La parte de la justicia alternativa, de los centros de mediación, la parte de los centros de convivencia y la parte de la escuela judicial. Esos son los ejes fundamentales de toda la estructura del Poder Judicial. Algo fundamental es el generar la idea de que no todos los asuntos tienen que ser resueltos a través de un proceso, desde su inicio a su fin en una sentencia y posteriormente en una ejecución, sino que hay posibilidades, hay alternativas. Y ahí se presenta la gran alternativa de la justicia alternativa, de los centros de mediación. ¿Qué es un centro de mediación? Que seguramente para el auditorio lo trataré de decir de la manera más sencilla. Son posibilidades que tenemos para resolver un asunto sin llegar a un juicio. Y ante un mediador, que no necesariamente tiene que ser abogado, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay pedagogos, atienden la problemática, pero quien resuelve la problemática no es él, no es el facilitador, son las partes. Entonces se logran acuerdos muy buenos antes de ir a un juicio, agilizan mucho los trámites y ahora tenemos un proyecto muy importante al interior del Poder Judicial. Que es lograr que en la materia mercantil también exista un mediador. Si yo tengo alguna deuda contraída, si tengo un incumplimiento de contrato de naturaleza mercantil, en lugar de que yo agote todas las instancias de un proceso, existe la posibilidad de que un mediador venga y diga, a ver, vamos a ver, qué es lo que tú pides, qué es lo que tú pides y lleguen ustedes a una mejor solución. De acuerdo a la Constitución hay una división de poderes, hay un equilibrio, sin embargo, hoy en Nuevo León hay un nuevo esquema de gobierno, en donde la persona que va a gobernar es independiente, no tiene fracción en el Congreso, no tiene, por supuesto, me imagino que tiene que proponer en el judicial. ¿Le gustaría estar en un caso similar en el de Nuevo León en el cual sea electo con mayor libertad? Me gusta estar en mi estado, en el estado de México y poder estar en el lugar más importante de todo el país con un grupo de colaboradores judiciales de casi 5 mil empleados distribuidos en 78 edificios propios y además en 18 distritos judiciales con una mega actividad judicial. Creo que ese es el mayor privilegio de mi vida. Magistrado, hay quienes dicen que la justicia si no es expedita no es justa. ¿Qué es lo que se ha logrado concretamente hacer en este plano? ¿Se ha hablado de los juicios orales como un mecanismo o como un procedimiento para darle agilidad a todo esto y que la gente se sienta atendida? ¿Se ha consolidado este esquema? Así es, Oscar. Tenemos ya actualmente la oralidad en la materia mercantil, en la materia familiar, en la materia penal, por supuesto, que es donde iniciamos y estamos en la etapa de consolidación de esta gran renovación de los modelos procesales. Es la mayor renovación en 100 años que no se tenía en este país y le estamos apostando a ello y afortunadamente el estado de México lleva también a la vanguardia en estos temas. ¿Hay suficientes abogados preparados para enfrentar estos procesos? Así es. Tenemos una etapa de capacitación de hace tres años o más capacitando a nuestro personal en estas materias. Ahora, Magistrado, yo ya casi para irnos, yo quisiera preguntarle si se ha anunciado, se ha preparado. ¿Tú también quieres después? ¿No quiero? Algo quedó por ahí. Gracias. Gracias. A conciliar. Los mediadores están a su... Gracias. No hay ningún problema. Gracias. Oye, Magistrado, se habla constantemente de los medios de comunicación, las propias autoridades, como decía Oscar, de esta nueva forma de traer justicia de manera pronta y expedita. Los juicios orales. Y yo me pregunto, ¿estamos los ciudadanos, usted ha visto que estemos los ciudadanos preparados también para un juicio oral? Porque pues uno está preparado para la bronca, ¿no? Y para contratar abogados y el papeleo. Y los abogados están preparados para trabajar y redactar. Sí estamos preparados, sí nos hemos preparado como sociedad para enfrentarnos, dialogar y sacar el problema que tenemos en una o dos horas e irnos a nuestra casa. Estamos en un proceso de aprendizaje, donde el propio ciudadano no está ajeno a esto. Creo que hace falta fomentar una cultura de legalidad. Eso sí es fundamental. Quien miente en un proceso escrito, puede mentir en un proceso oral. Por eso es un tema al que también estamos tratando de apoyar con todo el esfuerzo y desde el interior de una institución, generar una cultura de lealtad con la norma. Bueno, para cerrar el tema de la mediación que me parece importante y sobre todo está de moda, nada más para puntualizar, los mediadores que pertenecen al ayuntamiento, los centros de mediación, son calificados, certificados por el Poder Judicial. Le comentaba el tema de los mediadores comunitarios que los certifican, incluso empresas privadas que se dedican a eso. ¿Tendrían la calidad de ser mediadores o cuál sería el elemento legal que los diferenciara? Bueno, yo prefiero hablar de los que tenemos al interior de la institución. Y le puedo decir que son los más capacitados, los más preparados, tan es así que han certificado no sólo entre los propios aspirantes del Poder Judicial, sino también a los notarios, a quienes ya tenemos por ahí algún grupo de notarios certificados, también en algunos municipios y ayuntamientos que nos han pedido y que también estamos ya trabajando en eso. Y con esto doy la pie para comentar que el Poder Judicial no sólo se cierra al interior de sus estructuras, sino que cumple también con una visión y con una misión social, que es fundamental para nosotros. Finalmente, magistrado, yo quisiera preguntar, el tema es muchas veces para la gente la impunidad, pero se le atribuye a la Procuraduría de Justicia, que muchas veces se les caen las acusaciones. ¿Qué clase de vínculo se puede establecer para que ellos formulen bien las acusaciones y el Poder Judicial tenga elementos para aplicar la justicia? Bueno, al Poder Judicial le corresponde, con la ley en la mano, señalar si las pruebas corresponden o no para dictar una sentencia que puede estar al alcance de cualquier ciudadano. Ahí es complicado establecer un esquema como el que comentas, porque uno de los principios fundamentales de la oralidad es la división estricta de las funciones. El que acusa debe acusar y debe hacerlo de la mejor manera, el que defiende debe defender y también debe hacerlo de la mejor manera, pero la cualidad fundamental del juez es la imparcialidad. Y ahí está el gran reto que tenemos nosotros como jueces. Muy bien, pues magistrado, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo y sus palabras. Y ojalá que no sea la primera ni la última vez. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Amigo, ¿qué has de hacer? Pues muy interesante esta charla, sin duda nos habría gustado prolongarla porque hay mucho de qué hablar, pero habremos de buscar otra ocasión. Por ahora tenemos algunas propuestas comerciales y después de esto continuamos en este Juego de Manos.